Hola, ¿cómo están? Hola a todos, hoy me llamo Mingo, restaurante Sr. Frog, hoy les voy a enseñar a preparar unos tragos, que vamos a empezar primero con un trago que se llama Bloody Mary, para esto necesito un vaso olvecho, vamos a escarcharlo con sal, para eso hay que ponerle limón aquí para escrutarlo con sal, para hacer el Bloody Mary, vamos a ponerle hielo, una parte de hielito para que sea muy bien, para que quede bien rico, le vamos a agregar media onza de jugo de limón y una salsa, esta que lleva maya inglesa, pimienta, jugo de limón, tabasco, si algunos clientes lo desean, le pueden agregar un poco de salsa búfalo, y vamos a agarrar este Volca, para que quede sabroso el trago, le ponemos un poquito de Volca, ya esperen, ya me cortepie la Volca, me la robaron, creo que me robaron el Volca, vamos a agregarle directamente, Volca, puede ser de Volca que quiera usted, ya sea de su marca preferida, le vamos a agregar este, se rellena el vaso con jugo de tomate, claro, para que le quede rico, este trago le puede servir para que, para que el pueblo, de un día que venga bien, bien crudo, bien que haya tomado el otro día, este le puede servir para relajarse el otro día, y este, este es el trago, se llama Bloody Mary, está listo el Bloody Mary, y ahora pues trago muy rico, si quiere, para probarlo mejor, y recuerda aquí desde el ojo, llamo de Acapulco, vamos, adiós.